saluditos queridos amigas y amigos como están aquí les habla su amiguita sammy para todas aquellas personitas que no nos conocen les doy una súper cordial bienvenida aquí a su canalito corazoncito verde corazones para el vídeo de hoy vamos a trasplantar algunas plantitas y vamos a hacer un poquito de todo aquí en el jardín así que espero les guste y los invitamos a que se suscriban los invitamos a que nos regalen un like y también los invitamos por instagram y facebook aquí abajo les dejo todos los links para que pasen a visitarnos también en los comentarios cuéntame de dónde nos ves ok para saber de dónde nos estás viendo y este pues regalan los muchos deditos arriba y compártenos para seguir creciendo aquí en esta bella comunidad así que muchísimas gracias espero que les guste y lo disfruten así que sin más que decir empecemos amigos pues vean aquí estamos con ustedes de regreso entonces vamos a realizar este trasplante de nuestras suculentas suculentas algunas una una o dos nomás que son nuevas pero las demás este aquí yo ya las tenía así que pues vamos a iniciar con este trasplante aquí en este jarrón amigos voy a trasplantar esta hermosa y pues esta es una una portulacaria vean entonces aquí la vamos a trasplantar a esta hermosa por acá tenemos el sustrato así que voy a poner un poco de sustrato así y la voy a sacar de esa maceta vean vean ya la sacamos y le voy a sacar un poco de sustrato para que nos quepa en nuestra jarrita a ver así esta me encanta porque este crece así como como arbolito me encanta que es así como variegada hermosa lo voy a tratar de sacar lo más que pueda de sustrato está muy húmedo vean aquí sacamos uno aquí está otra parte que le voy a sacar bastante sustrato aquí está otra parte cuéntenme cómo van sus jardines amigos cómo van sus jardincitos les mandamos saludos a todos ustedes de aquí de mi jardín a su jardín cuéntame de dónde me ves de dónde nos estás viendo de qué país nos ves les mando muchos saludos a todos a todos los que nos ven de dónde nos estén viendo sea de noche sea de día les mandamos muchos muchos saludos vean ya le saqué todo lo que pude de sustrato así que ahora la vamos a trasplantar en su maceta así la voy a ir acomodando bien qué bonitos se les ve sanita su raíz no se le ve mala su raíz se le ve sana siento que necesita un poco más de sustrato por ahí un poquito más así así y voy a poner un poquito de osmocote para que crezca así la vamos a ir acomodando así juntita para que nos quepa bien en esta jarrita les cuento que por aquí está una calor pero calor no más que pues se está haciendo brisita y no lo hace tan caliente pero pero sí está caliente amigos caliente entonces ahora vamos a meter este otro por acá está otro pedacito y ahora sí ahora sí le ponemos el sustrato no me gusta quebrarle hojitas estoy tratando de hacerlo mejor para no este romper hojitas o esquejitos esta está hermosa ya tengo este tiempito con ella la tenía ya en frente de mi casa este no más que estaba en esta macetita vean así que dije la voy a poner en una jarrita donde se vea más bonita y pues yo creo que aquí se va a ver hermosa así amigos siempre siempre me preguntan que si que si donde que si mis plantas mis opulentas están al interperie que este siempre me hacen esa pregunta y pues les cuento que si les cuento que si si no ves mis videos desde el principio los que me ven desde el principio pues siempre les he dicho que si mis plantas están al interperie están afuera y pues vean así quedó esta hermosa esta hermosa jarrita se ve bonita amigos ahí en esa jarrita nuestra nuestra por tu por tu la caria ok ahora ahora aquí en esta maceta vamos a trasplantar vean voy a trasplantar esta hermosa en la cheveria pálida que les cuento que yo tenía una bien grandota pero la corté la decapité y no me le gustó no le gustó nadita que la que la cortara este no le gustó nada nada que la cortara dejé secar el tallo y este y luego la planté luego descubrí que se estaba pudriendo le saqué hojitas le retiré hojitas para propagarla y luego este la planta que decapité se fue como pudriendo se fue no le gustó no le gustó que la corte entonces me quedaron unas hojitas y las hojitas se me dieron y ahí las tenía en esas este en esas macetitas entonces este hoy dije hoy las vamos a trasplantar porque ya no pueden estar ahí así que este la voy a estas esta suculenta amigos crece este muchos de ustedes la conocen pero si no la conoces esta suculenta es de crecimiento grande ella crece grande y este ahí le corté una hoja vean le corté una hojita bueno entonces si tú no la conoces vean se le cortó se le rompió odio cuando eso pasa pues vean aquí la 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 plantamos y les pues estaba diciendo que esa suculenta pues este se me dieron dos hojitas y ya las las propagué ahí me crecieron y pues están hermosas y pues espero que se me sigan dando y las siga reproduciendo porque están bien bonitas vean acá tengo otra son dos y esta tiene muchos bebés que le están saliendo y pues espero que este no me vuelva a pasar lo lo mismo con esta con estas otras de verdad que no no las quería perder y pero gracias a dios que pues se me dieron por hojita tardaron mucho mucho para ponerse así de 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 grandecitas bien así pues vean así quedó esta otra y déjenme voy a ir a traer más sustrato porque ya se me terminó, ahorita regresamos pues vean amigos ya fuimos a traer más sustrato entonces ahora vamos a plantar esta hermosa esta hermosa no sé su nombre vean este sustrato no se mira muy casi no tiene raíz ella así ven así que a ella la voy a trasplantar aquí en esta maceta que tenemos vamos por aquí vean siento que me le va a quedar un poquito chiquita pero ya no tengo más no encontré otra maceta más grande más que esta así que pues aquí la vamos a trasplantar esta hermosa ella es de hojitas gorditas puedo ver pero este no sé su nombre no sé cuál es les digo no tiene mucha raíz así que espero que le que le salga más raíz así 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 le voy a poner un poquito de este de piedrita decorativa más que nada para que ella se para que ella no se no se mueva mucho mientras que le salen más raíces vean así ahí está ahí quedó ahora amigos vamos a trasplantar esta hermosa que ella siento que ella necesita otra maceta más grande y vean aquí la voy a trasplantar la cadena de rubíes así así y cómo la voy a sacar de aquí no sé cómo cómo la vamos a sacar de aquí a ver le voy a tener que quitar este esto que se me olvidó quitárselo antes déjenme se lo quito y ahorita regresamos entonces vamos a sacarla de esta maceta vean ahí está ahí está tiene buenas sus raícitas pero yo simple sencillamente la quiero en otra maceta más grande así y con mucho cuidado déjenme retiro estos otras para que no se me se me dañen así y ahora solo le voy a ir agregando el sustrato alrededor y vean así vamos agregando el sustrato por todo alrededor de la maceta así ahí ahí vamos con esta hermosa ahí vamos ahí vamos le bajamos le bajamos su pelito le subimos este lado su pelo para no maltratarle sus hojitas atrás y y pues vean así así nos quedó esta hermosa vamos vamos a asegurarnos que no no le queden este hojitas atrapadas ahí así y mañana temprano en la mañana amigos va a llover así que la voy a dejar en la lluvia para que ella se nos riegue bien regadita con agua de lluvia porque veo que sus sus sustratos estaba un poco seco bueno así 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 quedó vamos a acomodarle todos sus sus pelos está hermosa les cuento que les cuento que le hice su macrame pero este la tendría que colgar en frente de mi casa pero el problema que en frente de mi casa no da el sol todo el día y ella necesita sol todo el día así que no sé dónde la voy a a colocar a ver pues ven así quedó se le cayeron algunas hojitas eso a veces aunque tengamos tanto tanto cuidado de todos modos se caen hojitas bueno ahora que aquí en esta rana voy a poner esta hermosura le andamos poniendo su nombre vean vean tiene tiene buena su raíz así que aquí la vamos a trasplantar a esta hermosa me hubiera me hubiera gustado poner como dos o tres aquí este pero nada más tengo una así que luego este por allá tengo más de estas así como que la acostamos para que entre más bien el sustrato así vean así quedó les digo luego voy a agarrar este más de estas y le voy a poner como unas dos o tres estas son cebritas así que así nos quedó nuestra rana y y pues bueno mis amigos voy a ir a enseñarles rapidito unas de mis plantitas que están enfrente de la casa ok hermosa acá afuera vean que hermosa la hicimos su macrame y ahí está nuestra joya para chiclada pues nomás les quería mostrar rapidito por aquí vean acá está otra esta ya no le está saliendo muchas hojitas esta también la acabo de sacar para afuera vean acá está otra que está sacando muchas hojitas si ven ahí sus retoñitos está hermosa y pues por acá vean están las demás les cuento que van a florecer vean esa ya tiene ahí su botoncito estas también vean vean esos ya están abriendo son de la ovata pero vean está echando muchos como que va a echar mucha florecita si ven también está echando hojita esta también vean también va a florecer vean sus motitas también le van a salir muchas pues bueno mis amigos pues nada más les quería mostrar así rapidito espero que les haya gustado este trasplante vean acá están estas hermosuras bien que mozos que pesosos vean este ya está bien lleno otra vez se acuerdan que se me secó casi se me secaba en el invierno porque floreció mucho y vean ya está otra vez lleno lleno miren que mozo que mozo pues bueno mis amigos entonces espero les haya gustado este video corazoncito pues hasta aquí llegó este bello video a mí me encanta trasplantar ustedes lo saben espero que lo hayan disfrutado y este dicho eso los invitamos a que se suscriban a que nos compartan a que nos regalen un like a que activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos ya que yo les comparto videos tres veces a la semana también los invitamos por instagram y facebook vayan pasen a visitarnos aquí abajito les dejo los links donde los voy a llevar super derechito a esos lugares así que muchísimas gracias los amo los quiero y los veo en el próximo video i know i not alone ¡Gracias!